Muy buenas tardes amigos de Salud TV y bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 27 de agosto con un tema interesantísimo para todos y esto es gracias a UltraOceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con UltraOceplex, energizante y antiestrés. UltraOceplex presenta. Bueno así es, este día estaremos hablando de fobias infantiles, así que pongamos atención a la cápsula y luego veamos con quién estaremos conectados este día. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con UltraOceplex, energizante y antiestrés. UltraOceplex presentó. Una fobia es una condición en la que un individuo sufre de miedo intenso de un objeto o de una situación que dura un periodo de tiempo prolongado y no tiene ninguna causa racional. Es decir, es un tipo de desorden de ansiedad que ocasiona un temor fuerte de algo que representa poco o ningún peligro real. Estas por lo general comienzan en la niñez y continúan durante la edad adulta. Las causas no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. Todos los niños experimentan miedos en algunas etapas del crecimiento. A medida que exploran el mundo que les rodea, adquieren nuevas experiencias y afrontan nuevos retos. Las ansiedades son casi una parte inevitable del crecimiento, pero los miedos pueden volverse tan extremos, persistentes y focalizados que se convierten en fobias. Son varios los síntomas que pueden delatar su existencia, como por ejemplo, el sentimiento de tristeza o melancolía, dificultad para concentrarse, frustración, arranques de ira, palpitaciones, taquicardias, sudoración, alteraciones del sueño, temblor de la voz y el cuerpo. Afortunadamente, la mayoría de las fobias son bastante tratables. En general, no son un signo de una enfermedad mental grave que requiera muchos meses o años de terapia. Sin embargo, su hijo podría beneficiarse de la ayuda profesional de un psiquiatra o psicólogo especializado en el tratamiento de las fobias, si sus ansiedades continúan e interfieren con la posibilidad de disfrutar de la vida cotidiana. Para conocer más sobre este interesante tema, continúe en sintonía de Salud TV. Muy bien, interesante tema que estaremos hablando este día con nuestras invitadas. Y tengo el placer de contar ahí con la presencia vía Skype con la doctora Carla Sánchez, pediatra, y la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga. Hola, como de cariño decimos siempre, Dorita. Dorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué gusto verla? ¿Cómo le va? Un placer, qué gusto verte. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Realmente hermoso. Qué alegre, de verdad. Qué alegre tenerlas por aquí nuevamente. Bueno, Carlita, ¿cómo está, doctora Sánchez? Bienvenida. Gracias, muy bien. Aunque sea de lejitos, pero seguímonos viendo. Bueno, esta es parte de nuestra nueva normalidad. Así que poco a poco vamos a ir regresando ya a la antigüita, espero en Dios, sí. Bueno, de verdad que es un tema interesante porque uno habla, esta palabra fobias es como de esas palabras que se sobreutilizan para decir cualquier cosa, ¿verdad? Yo le tengo fobia a esto, fobia a aquello, pero realmente ¿qué encierra la palabra fobia en sí? Creo que habría que comenzar hablando por esto como por definición, Dorita, ¿qué es una fobia? Realmente, efectivamente la gente confunde el término y le llama fobia casi que a cualquier cosa, pero cuando en realidad estamos hablando de un estímulo que provoca ansiedad, que al final la ansiedad es un mecanismo de defensa, pero la fobia se entiende ya cuando un estímulo no corresponde a la reacción exagerada de la persona, del niño, de la cualquiera edad, en cuanto a que el estímulo no debe esa reactividad, tanto física, psicológica, mentalmente, etc. porque es totalmente desproporcionada y se vuelve repetitiva, es decir, cada vez que se pone al mismo instinto, sea un perro, por ejemplo, si es una fobia específica de un perro, antes que ve un perro, va a reaccionar de la misma manera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto para no sobreutilizar la palabra. Ahora bien, doctora Carla, ¿por qué los niños desarrollan temores y fobias? Entonces, generalmente, ¿a dónde está el origen? Bueno, lo importante de eso, así como decía la licenciada, es diferenciar entre el concepto de miedo y de fobia. Miedo es, dependiendo a la etapa que vaya el niño en su desarrollo, va a ir presentando miedos que hasta cierto punto son normales. Como los niños, a partir de los seis meses a un año, presentan angustia por separación, que es un miedo normal, porque el niño no sabe la permanencia del objeto, o sea, que tiende a lo que no mira no existe. Sin embargo, una fobia ya es cuando este tipo de miedo, entre comillas, ya tiene hasta síntomas. Ya el niño puede hasta no seguir su finalidad, sino que perderse en esto. Y las raíces pueden ser genéticas, pueden ser adquiridas, algo que me ha pasado y que haya causado un trauma, y por tanto, debordarse un simple miedo, que puede ser de una etapa normal, ya algún problema, como una fobia. Muy bien. Ahora, en cuanto a los miedos, ¿el origen realmente podrá estar en el tipo personal del niño o en las, como decía Dorita, en las experiencias que se puede haber tenido, o incluso la influencia que pueden tener cuidadores, o padres, o hermanos, en el objetivo, ¿cómo le dijéramos, en el concepto que le introducimos al niño a través de, no, no lo toque porque el perro te puede morder? No, cuidado con eso. ¿Será que podemos desarrollar de alguna forma un miedo de esta manera, de esta forma de estar como tratando de, porque el niño no toque, vamos a crear un miedo mayor? ¿Es esto posible? Claro que sí. Y puede pasar. Diga, Dorita. Efectivamente, una situación puede desencadenar eso. A veces los padres, por proteger al niño, lo que hacen es reforzar la conducta. Entonces, en un caso dado, por ejemplo, un niño que ya le tiene miedo a un perro, digamos, este niño, la mamá lo abraza cuando hay un perro cerca, lo carga o le dice, mira, quedemos acá, porque ahí está el perro, muy cuidado. En ese caso, proteger lo que hace es reforzar la conducta, cuando realmente lo que se debe de hacer es que acompañar al niño, más que aprenda a afrontar ese miedo, y entonces esa fobia se vaya a destruir de tal manera que la logre superar. El niño debe de aprender a afrontar los miedos. Y somos los padres los que a veces, por ejemplo, mi esposo es pediatra, y yo lo he oído tantísimas veces en el consultorio, portarte bien que si yo el doctor te va a meter una puya, te va a poner una puya. Entonces, la fobia a las heringas comienza desde que el niño ni siquiera, primero, ni lo iban a inyectar, y segundo, ni siquiera sabía que había que tenerle miedo a eso, hasta que se lo empiezan a inducir. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y eso es clásico lo que sucede muchas veces con los pediatras, o también los papás sin querer, no, portarte bien, ahí viene la puya entonces, ahí viene la puya, le voy a decir al doctor que te ponga una vacuna para que te portes bien, o sea, realmente estamos induciendo un miedo que al final, o sea, no es, no hay veracidad, no hay relación entre una cosa y la otra, y por eso muchos desarrollan, incluso llegan a grandes con el famoso estrés de la bata blanca y hasta se hipertensan. ¿Sí, doctora? ¿No ha visto eso? Que hay mucha gente que solo de estar frente a un médico con una bata blanca, que le van a tomar la presión, se le sube la presión. Yo creo que eso es muy importante a tener cuidado en la forma en la que tratamos de enseñarle a nuestros niños respeto o precaución ante algo. El ejemplo del perro es clásico, con solo decir, uy, ahí viene el perro, y jalar al niño, ya de ahí, ya le está diciendo, ojo, que los perros pueden causarte daño. Y realmente no es así, tenemos que ir aprendiendo, pero pues nadie nace aprendido, ¿cierto, Dorita? Es correcto, todos tenemos que aprender y corregir nuestras malas acciones, ¿verdad?, para apoyar. Y también acordémonos que muchas veces somos nosotros, los padres de familia, los que transferimos el miedo al niño. Como yo le tengo miedo al perro, entonces yo inmediatamente cojo al niño y lo protejo, y le empiezo a inducir mi mismo miedo. Exacto. Dejo de apoyar y porque también genéticamente se ha demostrado que algunas personas, algunas familias tienen más ansiedad que otras, lo cual no mejora la situación, ¿verdad? Muy bien, bueno. Licenciada Osvaldo Ruiz le manda un afectuoso saludo, así que vamos a aprovechar que ya vamos a escucharlo en el avance de TN21, y vamos a una pausa. Un gran gusto, sí. Hola, les saluda Karen Avilés, y a través de la campaña que está llevando a cabo Grupo Megavisión, Donar Sangre es Dar Vida. Queremos hacer conciencia a todas aquellas personas que gracias a Dios ya superaron el coronavirus y que se acerquen a donar su plasma, porque con esto van a salvar a más vidas. Recordemos que esto nos caracteriza a todos los salvadoreños. Estás viendo Salud TV Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de las fobias infantiles este día, y ya se determinó que hay que diferenciar muy bien entre un miedo a una fobia, y la diferencia está en la reacción exagerada a lo que se le está teniendo, ¿cierto, Dorita? ¿Entendí bien? Efectivamente, es una reacción muy exagerada, en donde se involucra tanto física, psicológicamente, la persona tiene sudoración excesiva, siente que se va a morir, quiere escapar, quiere gritar, o sea, son reacciones tiemblas, sudoración profusa, o sea, las reacciones son demasiado exageradas. Y el tratar de decirle a la persona que no, que no, ¿por qué te sientes así? Sí, eso no puede ser, no seas cobarde, etcétera, no ayuda, eso no ayuda, lejos de eso, frustra más a la persona, son reacciones que no puede controlar, y cuando es una fobia de ese tipo de persona va a necesitar una ayuda profesional, son los patros que deben apoyar la terapia, involucrarse para apoyar al terapeuta, para superar esa fobia. Muy bien. De hecho, yo tuve una experiencia, yo tuve una experiencia cuando mi hijo nació, al ir a la pediatra, a la neonatóloga, me di cuenta a los 40 días que tenía fobia a los elevadores, como así, me meto en el elevador y ese niño se ponía morado, dejaba de respirar y grita, me salía del elevador y se callaba hipsofacto, lo volví a hacer y me volví a dar cuenta que era el elevador. Resultó que él era el producto de un embarazo de alto riesgo, y al tercero y cuarto mes fueron los dos terremotos del 2001. Entonces, claro, lo absorbió cada vez que había réplicas, lo fue absorbiendo aunque yo me propuse a no asustar, pero tuve que hacer un proceso en ese mismo tiempo, de graduar, de desigualización para que él lo superara. Y bendito sea Dios, tan chiquito, de 40 días, lo superó, ¿verdad? Se puede. Doctora Sánchez, ¿cuáles son las fobias más frecuentes que podemos ver en los niños y a partir de qué edad pueden realmente los niños presentar estas manifestaciones? Así como mencionábamos al inicio, depende de las edades, porque todo va a ir por desarrollo cognitivo y motor, ¿verdad? El niño va teniendo experiencias y se va dando cuenta de todo a su alrededor y así van a ir los miedos normales a partir de su edad que se pueden convertir en fobias. La primera que aparece, o sea, los seis, los doce meses, es la seducía por separación, es cuando la mamá lo deja, ¿verdad? Eso que nos decimos no se puede quedar ni un momento solo porque el niño empieza a llorar. Esto se puede convertir en una fobia. De ahí de las más comunes, a partir de los doce meses a los veinticuatro, siempre persiste esto de la angustia por separación, está lejos de sus familiares, se siente el niño que puede ser abandonado. También tú eres en fobia con los animales, bastante frecuente. A partir de los dos años, las fobia más comunes también puede ser las cosas más sencillas, ir al baño, se relaciona con los animales, o el niño a la obviedad, también a los dos, ya ese edad de un niño empieza a solucionar. No distingue que fue un sueño con una realidad, por lo tanto, el terror a los monstruos que puede haber debajo de mi cama, lo que me va a tocar cuando esté. O en el armario. Entonces son de las cosas más comunes que pueden formar ya una fobia, no solo el miedo usual al que puede enfrentarse un niño, sino ya como decía la licenciada, ya que nos da hasta síntomas vagales, ganas de vomitar, ponerme pálido, taquicardia, hipertensión, o en un niño bien pequeño, quedarse hasta moradito, como ella lo cuenta, en su experiencia. Entonces ya nos presenta síntomas, el paciente presenta síntomas con una fobia, pero de las más comunes que va a presentar un niño es eso, temor, incluso temor a una persona, ya sea infundado, esas personas que tienen un abuso, con problemas de abuso, y no lo hemos podido reconocer ni como papás, ni como personal de salud, entonces pueden formar una fobia a esas relaciones sociales, un niño que puede presentar síntomas con solo el hecho de no poder relacionarse. También la fobia ya cuando son adolescentes, hablar en público, todo este proceso que es un poco difícil, entonces esas cosas nos pueden formar una fobia, tenerle tanto pánico, quedarnos en blanco y no poder hablar, por el efecto del bullying, ¿verdad? Entonces todo depende según la edad y la etapa en la que el niño o el adolescente. Entonces hablemos, los niños pequeños en edades preescolares y escolares, Dorita, ¿cuáles son las fobias que más frecuentemente ustedes tienen aquí, ahí en su clínica para poderle dar ayuda? Lo más frecuente, los niños en etapa preescolar están en una etapa concreta del desarrollo, entonces estos niños, como decía la doctora, no diferencian entre sueño y realidad, entre fantasía y realidad, entonces ellos lo que ven, lo que comen, lo que sienten, es lo que creen. Estos niños, es más frecuente la fobia específica, que se llama, tener fobias específicas a una situación, a un objeto, a un animal, etc. Por ejemplo, la fobia a los payasos, Dorita, la fobia a los payasos. Esa es una fobia específica muy frecuente, porque el niño ve una exageración, un sobreestímulo de colores, de voz, de fuerza y de tamaño, entonces él no sabe cómo interpretar si aquello es un estímulo y le provoca ansiedad, que hubo, es decir, una defensiva, ¿no?, del niño y el niño probablemente llora. Ahora, cuando se le obliga a, no porque le tenés miedo al payaso y hasta le damos al niño al payaso para que lo cargue, ese niño muy probablemente va a desarrollar una fobia, porque ese encuentro se volvió otro. Entonces, en las fobias específicas es bien importante el manejo y en la etapa escolar sí ya serían las fobias sociales, las más frecuentes. Entonces, tenemos la fobia específica y la fobia social, pero se puede dar desde la etapa preescolar también una fobia social. Sobre todo cuando hay niños, y eso la doctora lo puede explicar mejor, cuando hay niños con una condición del espectro autista, por ejemplo, de la hiperactividad, en donde les cuesta socializar por naturaleza, aún desde muy pequeños. Pero no confundir eso con una fobia social tampoco, ¿verdad? Eso es importante. Las condiciones y hay fobias desarrolladas por algo, por alguna razón. Y si a eso le agregamos, volviendo al ejemplo del payaso, si a eso le agregamos ahora con las películas que asocian a los payasos con maldad, definitivamente, y porque muchas veces no se respeta la edad en la que un niño puede ver alguna película, entonces muchas veces estas películas van a reforzar positivamente ese miedo que el niño ya tenía. Y muy interesante lo que dice Dorita, el padre muchas veces no sabe y la reacción es, tome, cárguelo, entonces el niño, y le dicen, no llore, no llore. El niño no decide tenerle miedo al payaso, o sea, el niño no puede decidir sobre eso, ¿cierto? Entonces es bien importante que la gente que esté en casa entienda esto, porque el niño está sufriendo ante un estímulo y no comprende. Entonces no podemos obligarlo dándole al niño al payaso para que se le quite el miedo, ¿cierto? ¿Cuál sería la forma de ayudarle a este niño, Dorita? Al contrario, es hacer una aproximación gradual, muy gradual. Primero, desde antes que vamos a ir a la piñata, le vamos a enseñar, por ejemplo, y decirle, mire, este es su nombre, es un nombre como es papá, como es su tío, es un nombre que tiene su familia y todo, pero él se gana la vida de esta forma. O sea, podemos decirle, se maquilla, lo que tú vas a ver es un maquillaje. Entonces, nosotros debemos decirle, esta es una forma cognitiva para un cambio de conducto, ¿no? Pero la aproximación en fotos, luego aproximación con juguetes, como por ejemplo el payaso Jim, y verlo en imágenes de internet, ver imágenes, videos con payasos, y luego dejar que el niño sea natural, la aproximación de él dentro de la piñata. Si él quiere, lo va a poner hasta donde quiera, no se le debe de obligar a que se acerque, pero por lo menos se le guarda la distancia para que él vaya entrando en confianza y él solito vaya llegando cerca, pero se le va reforzando con cuestiones positivas. Ahora, hay algo bien importante sobre lo que tú decías anteriormente, y es que no solo es el miedo al payaso, estamos teniendo graves consecuencias. Y los niños, que ahora son todo el confinamiento, pero siempre ha sido así, están viendo el juego que no son para el payaso, incluso el miedo que les provoca. Eso estás teniendo consecuencias muy serias hoy en día y hay que mencionarlo. Así es, eso siempre tenemos que estar pendiente de qué es lo que están viendo nuestros niños y que sea acorde a la edad en la que están, cosa que es muy difícil. Ahora en el confinamiento, especialmente en la reapertura, que la mayoría de padres ya van a trabajar y muchos niños se están quedando en casa con un internet abierto o bastante abierto porque están conectándose en clases virtuales algunas. Complicado. En fin, vamos a la sección de primeros auxilios, como todos los jueves, con el Dr. Rodolfo Castro. Ya volvemos. Hola, amigos, ¿qué es el Dr. Rodolfo Castro? ¿Cómo están? El Dr. Rodolfo Castro. En esta ocasión quiero hablarles de los lugares más peligrosos tras la reapertura de la economía en nuestro país. Bueno, tratemos de la medida de lo posible. Número uno, de conservar siempre lo que son todos nuestros equipos de aplicación personal, como lo es la mascarilla, que siempre es muy importante, las gafas, ¿verdad? Y sobre todo, nuestro alcohol gel y lavamos las manos todas las veces que sea necesario. Tratar de no estar tocando superficies donde la mayoría de personas tocan, como las aperturas de puertas, por ejemplo, superficies donde el lugar de comedores, obviamente estoy hablando de lugares públicos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado también con los lugares que aglomeran muchas personas, como el caso de las iglesias, ¿verdad? Las iglesias deben de respetar el estancamiento social y no poner a prueba la fe. Me quedo hasta ahí. Por otro lado, también en el estadio también puede haber un exceso de aglomeración y también puede ayudarnos foco de infección o de reinfección, ¿verdad? También tenemos los lugares como el cine, el teatro, entre otros, los conciertos, viajar en avión, viajar en bus, en transporte colectivo, micro buses, entre otros. También tenemos lo que son los bares o discotecas que también están, concentran muchas personas. Y pues quizás dentro de los otros lugares es donde se hacen eventos deportivos, donde llega mucha gente. Actualmente toda la gente ha estado encerrada, quiere ir a los parques y se va a hacer una aglomeración de personas en los parques. Y por último también tenemos lo que son las fiestas privadas. Las fiestas privadas ya se están haciendo, ya hace un buen rato de tiempo. Y quiero decirles de que estamos esperando un impacto grande como médicos, se los digo, estamos esperando un impacto fuerte. Probablemente para la última semana o la primera o dos semanas de septiembre quisiéramos que no fuera así, o sea, que queremos equivocarnos, queremos realmente que no sea cierto. Pero ante la duda, como no lo podemos predecir, les recomendamos que realmente utilicen todas las medidas que ya conocemos, el asesoramiento social, la mano de manos, nuestro equipo de atención personal, ¿verdad? Y sobre todo pues que no llevemos esta contaminación a nuestras casas. Este día hemos visto una cantidad de personas que andan en la calle, ya como que nada pasa. Quiero recordarles, el virus todavía está con nosotros y puede darnos una sorpresa. Esa es la recomendación para esta semana. Deseo lo mejor de lo mejor en este inicio de reapertura. Queremos de mi vida. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. DOV presenta su solución. DOV Dermo Aclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. DOV presenta. Bueno, en tiempo de pandemia nos hemos estado lavando más las manos y hemos estado utilizando mascarilla. Y eso pues nos ha ocasionado definitivamente mayor irritación en la piel y que tengamos a veces marcas, mayor resequedad. En fin, de esto nos va a hablar justamente el doctor Luis Chica, dermatólogo, en el siguiente consejo. Gracias a DOV Dermo Aclarant. Buenas tardes, Elisa. Muchas gracias por esta oportunidad. Este tema de estar en casa realmente no es de que nos libre del todo de problemas relacionados a la piel. Realmente, créanme, de que hay, ha incrementado bastante, muchos problemas, algunos nuevos, algunos antiguos, que se relacionan, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de las manos tenemos problemas de alergia, se han incrementado bastante por el uso de detergente, de alcohol gel. El uso de alcohol gel y eso también se debe de limitar en la medida de lo posible a cuando no podemos lavarnos las manos. Si tenemos que elegir entre uno y otro, es preferible lavarse las manos, ¿verdad? Con agua y jabón. Otras cosas de que nos han estado incrementando a nosotros, en cuanto a consulta, es el famoso masacné o el acné ocasionado por la fricción de la mascarilla. Y es un tema que, bueno, no estábamos acostumbrados a este tipo de uso, a cómo se da en estos días. Entonces, hay brotes de acné principalmente en esta zona que nos cubre la mascarilla. Es bueno tener una buena limpieza, un jabón, un dermolimpiador adecuado. Y dependiendo de la severidad, bueno, ya se recomiendan otro tipo de medicamentos que pueden ayudar a controlar estos brotes. Obviamente, sí es bueno ya buscar una consulta previa. Bueno, gracias al doctor Chica por esos consejos. Fíjese bien, una muy buena hidratación al quitarnos la mascarilla y también en nuestras manos, ¿verdad? El alcohol gel muchas veces puede resecar, por lo tanto hay que también utilizar una buena crema hidratante. Bueno, esto fue gracias a Dove Dermo Aclarant. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermo Aclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presentó. Puesto que los miedos son una parte normal de la vida y suelen ser una respuesta a una amenaza real o percibida al menos en el entorno del niño, los padres deben tranquilizar y brindar apoyo a sus hijos. En este sentido, la familia juega un rol especialmente relevante como modelo guía de la gestión emocional. Es decir, que la actitud que tengan ante los miedos de sus hijos será uno de los factores que los produzcan o los mantengan. Por lo que es indispensable que hable con sus pequeños sobre sus preocupaciones y sea comprensivo. Explíquele que muchos niños tienen miedos, pero con su apoyo puede aprender a superarlos. Recuerde no restarle importancia ni ridiculizarlos, especialmente delante de sus amigos. Y no intente obligarle a ser valiente, debido a que puede llevarle tiempo a enfrentar y superar gradualmente sus ansiedades. Sin embargo, puede alentarlo a enfrentar progresivamente sus temores. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Estamos hablando este día de las fobias infantiles. Definitivamente hay que diferenciarlas de un miedo común. Una fobia es una reacción exagerada ante aquello que es su objetivo, ¿verdad? Estamos con la doctora Sánchez y la licenciada Rutia de Sol, psicóloga y pediatra. Ambas nos están apoyando con el tema. Bueno, entonces, doctora Sánchez, hablábamos que la ansiedad de separación en los niños más chiquitos. Y luego, pues, la fobia al estar en público, la fobia social, ¿cierto? Ahora, hay una fobia que es la fobia a los lugares abiertos, agorafobia, me parece. ¿Sí, Dorita? Así es. Carlita, ambas. Así es. Y también la otra que es a los extraños. Esta, no tengo ahorita el nombre, ¿cuál es la que es la fobia a los extraños? ¿Carla? Es, es. Ah, perdón, Dorita, ahí es la cualquiera de las dos. No, yo creo que la doctora, yo creo que hablé mucho ya. Estamos con un tiempo diferente. A ver, hablemos un poquito de esta fobia a los lugares abiertos y la fobia a los extraños, es decir, a salir, que puede ser un problema realmente serio en los adolescentes. Y ahora que estamos en confinamiento, se imagina usted, en enero, que se supone que van a regresar los niños a escuelas y universidades, pues, podría de alguna manera haber muchos con este, que hayan desarrollado este tipo de fobia, ¿no? Claro que sí. O sea, ahora va a ser de las cosas más comunes a las que nos vamos a enfrentar, sobre todo para la parte social de todos los niños a todo nivel, desde los niños más pequeños hasta los niños más grandes o adolescentes, porque no han tenido ese estímulo de estar con otro tipo de personas, por eso incluso en una de las cápsulas hablaba sobre las videollamadas, ¿verdad? Entonces, son las cosas que más se recomiendan para hacer que el niño se vaya adaptando a todo ese tipo de cosas. Y ahora, bueno, en la consulta de las cosas más comunes es ver que el niño llora, llora al salir, está a la expectativa de todo lo que va a pasar, porque esas cosas causan un miedo. Un miedo, un miedo que es normal, cuando ya la respuesta, la del niño no puede enfrentarse a eso, entonces va a ocasionar un fobia. Entonces, ahí es la forma en la que tenemos que manejar al niño, que está en su proceso de crecimiento, que es normal que lo sienta, y que ha aunado a eso, sumado a todo este tiempo tan anormal que estamos viviendo. Así es, yo creo que incluso, si hablamos a las cabales, cuando los niños no están saliendo, o bueno, se supone que no deben estar saliendo, pero cuando lo hacen porque van a una consulta pediátrica o porque tienen que salir, pues usualmente por protección los padres les van a colocar tanto caretas a los menores de tres años, y mascarilla y lentecitos a los que ya están más grandecitos, ¿no? Pero el ver a toda la gente en la calle con mascarillas y caretas también puede ser algo que les genere mucho miedo, mucho temor, ¿no? Sí, sí, es de las cosas más comunes en el hospital, cuando uno lo ven con todo, es como ver un monstruo. Entonces, es completamente normal. Y si a eso le agregamos todo lo que los niños han escuchado en casa, porque están escuchando que los papás están pendientes de cuántos casos, cuánto hubo, que hay que cuidarse, que hay que desinfectar, que hay que sanitizar, que se murió no sé quién, que no sé, o sea, realmente los niños están escuchando demasiada información, que a la larga puede ocasionarles estos miedos y que pueden eventualmente, según sea la evolución y la personalidad, desencadenar en una fobia. Ahora bien, Dorita, yo creo que como toda patología, lo principal es reconocer cuando tengo una fobia o mi hijo tiene una fobia, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Porque ya dijimos, yo puedo decir, mi hijo tiene una fobia al mar, al océano, porque ve la inmensidad y lo siente tan grande y le da miedo y a lo mejor llora, pero ¿cómo yo distingo entre un miedo y una fobia? ¿Cuáles son esos síntomas, esas reacciones exageradas a las que nos estamos refiriendo? Cuando es una fobia, el niño va a llorar profusamente, tiembla, le da taquicardia, sudor, acción profusa, él quiere alejarse del estímulo y no entiende razón, no se puede conectar con el exterior, el niño está totalmente histérico, totalmente fuera de control, no puede controlar sus emociones y sus reacciones. Entonces estamos ante una fobia, ¿cierto? Eso ya no es un temor real. Cuando nosotros tenemos miedo por una situación, cuando el niño tiene miedo por una situación que provoca miedo, pues es natural, pero esto está totalmente fuera de la lógica y se generaliza. Cuando las fobias no se tratan, el niño después la va generalizando en la vida a otras cosas. Y de ahí tenemos que a una persona le dan crisis de pánico y no sabe por qué cualquier cosa le provoca estas mismas sensaciones, estas mismas reacciones fisiológicas de alarma, de exagerada, porque ya queda una memoria condicionante que le dispara y entonces una persona que nunca ha ido en avión le tiene pánico al avión, pero si nunca se ha subido en uno, ¿verdad? Entonces todo esto ya se va generalizando y la crisis se vuelve un trastorno de ansiedad. De ansiedad generalizada. De ansiedad generalizado que provoca estas cosas de fobias y es el agorafobia, que es a los lugares abiertos, cuando hay gente, el mar podría considerarse de esa manera, por aquella inmensidad. Entonces realmente no corresponde el estímulo a la reacción. Muy bien. Vamos a una pausa y ya encontramos producción, nos echó la mano con la palabra que se me había ido, la xenofobia, que es la fobia a los extraños. Y esta puede ser algo bien común ahora que los niños no están saliendo, no tienen el roce social con mucha gente y de pronto salir y ver tanta gente extraña, especialmente los chiquititos, ¿verdad? Bueno, xenofobia. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos conversando con nuestras invitadas acerca de las fobias infantiles. Y yo quisiera que en este bloque habláramos un poquito de la terapia que se va a utilizar para poder ayudar tanto a los niños como adultos con diversas fobias. para poderlas superar debe ser hecho siempre por un profesional de la salud capacitado para ello. No puede usted como papá de familia, como madre de familia, como amigo, tomar la batuta y decir, bueno, ¿le tiene miedo a las arañas? Te voy a poner aquí sentado lleno de arañas para que veas que no pasa nada y no te causan miedo. No vaya a hacer eso, por favor. Pero bueno, hablemos. Vamos a ver, Dorita, hablemos un poquito de las terapias utilizadas para ayudar a los niños con fobias. Bueno, una terapia muy utilizada y muy efectiva realmente es la que funciona. Es la terapia de desensibilización sistemática. Hay diferentes mecanismos o técnicas. Por ejemplo, está la que gradualmente se va exponiendo al niño y a la vez se le va dando un refuerzo calmante, un refuerzo que lo va tranquilizando mientras está gradualmente exponiendo. Como decíamos anteriormente, se puede comenzar con fotos, etcétera, y pautatinamente irlo llevando a que se aproxime. Nadie dice, aunque la escala se comiera a 100, o sea, si comienza en 100 y se acerca a 0, ¿verdad? 1, pero no quiere decir que se va a tirar 20 sesiones. En una o tres sesiones se puede resolver, pero el niño va sintiendo cómo la escala va aumentando, cómo él se puede ir al estímulo aversivo, ¿verdad? Para él, aversivo, que después se vuelve un estímulo neutro y para allá lo puede manejar perfectamente. Esa es la idea, llevarlo a un estímulo, sea neutro. La otra sería la de exposición, que ya es más fuerte, pero no se recomienda en niños. En niños lo que funciona es la ludoterapia, es decir, hacerlo a través de juego, de pintura, de cuentos, de contar cuentos. En niños pequeños, ya cuando los niños están en adolescencia, es otra cosa. Ya se puede hacer terapia de exposición, paulantina, siempre desde que la persona se va pudiendo aproximar. Y hay técnicas de programación neurolingüística y otras técnicas que funcionan perfectamente ya en los niños mayores. Pero en niños pequeños, pues sería un acompañamiento. Y los padres deben de aprender a hablar el lenguaje del terapeuta para reforzar, decirle cosas como tú eres una persona, tú eres importante para nosotros. Comprendo que tienes miedo, pero aquí estoy yo para acompañarte juntos, vamos a superar eso. O sea, irle reconfortando, fortaleciendo, seguridad en sí misma, autoestima. Nunca ridiculizar y nunca ir. Bueno, creo que eso es importante. Doctora Sánchez, creo que esto es bien importante. Toquemos el tema de la autoestima porque probablemente por ahí podemos empezar a ayudar a un niño, ¿sí? Porque si yo tengo miedo a algo es porque considero que ese algo es más grande o es peligroso, es mucho, puede ser muy dañino para mí. Pero levantando la autoestima al niño, ¿podría ayudar, doctora Sánchez? Claro que sí. Lo primero es reconocer que el niño tiene una fobia, ¿verdad? O sea, cuando sepamos que es algo que el niño no puede manejar, que sus reacciones están, aunque yo le diga esto es normal o no te va a pasar nada, el niño no es capaz de reaccionar de una manera adecuada ante eso. Por lo tanto, las actitudes que debemos de tomar como padres no es exponerlo a lo que le da miedo, porque eso es lo que va a hacer que se cierre, que aumente el miedo o la fobia, ¿verdad? Y tratar de manejar ese tipo de autoestima y darle apoyo al niño. Ninguno de los extremos son malos. Ni ser un padre consentidor, ¿verdad? Que todos lo permiten, que hagan sus hijos lo que quieran. Ni tampoco decir, no pasa nada, ¿por qué te asustaste? Entonces, no son actitudes que refuerzan la valentía que puede tener un niño a cierta edad, ¿verdad? Esa falsa valentía que en realidad nos puede llevar a una falsa buena autoestima. Cuando el niño no es capaz de enfrentarse a ese tipo de temores ya está bien. Pero el punto de hacerlo con sí, de que estamos ahí como padres, estamos ahí como profesionales de la salud, e irlo teniendo contacto de forma paulatina, de forma gradual, a este tipo de fobias para que poco a poco se vayan enfrentando, teniendo los recursos adecuados para salir adelante con ellos. Entonces, ahí también hay problemas de base, problemas de base, problemas neurológicos. Estábamos hablando hasta de trastornos del espectro autista. Ya son niños que de posibles fuerzas socializan. Así es. Y es tan bueno. Estamos intentando que se conforme con un niño regular y no lo es y no puede hacerlo. Entonces, hay que darle las herramientas adecuadas para que pueda salir adelante. Y pareciera mentira, pero muchas veces el reconocer si tengo una fobia, mi niño tiene una fobia, comienza por entender si quien tiene una fobia también no es el padre. Porque a lo mejor el padre es el que tiene una fobia, como dijo ahorita antes, yo misma induzco ese miedo, esa fobia a mi hijo. Y como la verdad es que todos somos diferentes, hay cosas que a mí me van a causar temor y al otro tal vez no. Pero bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Si se encuentran en el plasma, haz tu cita en el Hospital Bloom. Llama al 2225-4114. ¡Decídete ya! ¡Dona sangre! Donar sangre es dar vida. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de fobias infantiles con licenciada Dora Urrutia de Sol y la doctora Carla Sánchez. Así que lo más importante, ya dijimos, es reconocer que es una fobia. ¿Cómo diferenciar entre una fobia, entre la reacción de una fobia y un berrinche, doctora Sánchez? ¿Un berrinche común? Bueno, lo primero es que la fobia, si el estímulo no está, no se va a dar. Entonces, si es que ese miedo anormal, el niño va a estar completamente bien hasta que tenga contacto con lo que desencadena la fobia. Esa es de las cosas principales. De las edades más difíciles en las que puede pasar en no poder reconocer eso, a los dos años, es una edad bastante difícil. Sin embargo, un berrinche va a ser desencadenado por una situación bien específica. Generalmente tiene un objetivo, sí, o es un juguete o es algo, ¿no? El berrinche. Así es. O algo que no logré, no me lo dieron, no me lo quisieron comprar y que va pasando solo. A pesar de que sigamos en el mismo lugar, el niño va a ser como un cerro, empieza hasta que explota y hasta que baja. Y al final el niño termina tranquilo, aunque estemos en el mismo lugar donde empezó el berrinche. Entonces, sin embargo, la fobia, si yo sigo ahí, en lo que lo desencadenó, no va a parar. Entonces, es una buena manera para reconocer hasta dónde llega el niño y qué tipo de cosas está presentando. Muy importante que el padre de familia tenga paciencia, pueda observar si tiene esta duda, si esto es un berrinche o esto es un miedo o algo específico. Pues tenga paciencia, a veces porque la gente lo que dirán o porque les da pena que están en un lugar público, pues pueden estar tratando de reprimir al niño ante una reacción que a lo mejor sí puede ser una fobia. Así que ojo con eso. Bueno, a ver, Dorita, entonces hablemos, ¿qué otras técnicas tenemos? Ya hablamos de la desensibilización, ¿sí? ¿Qué otra técnica para ayudar tenemos en caso de fobias? Bueno, en caso de fobias, tenemos la desensibilización sistemática. Hay diferentes técnicas de aproximación, gradual, de exposición. Hay otras también, tenemos técnicas de programación neurojurística que son fuera del contexto este, en donde se hace cierta técnica mental. Hay unas en donde la cuestión, la exposición es física, entonces, ve el perro, eventualmente lo ve el perro, se expone al perro, y hay otras como en programación neurolingüística, en donde hay ausencia del estilo, pero mental se hace una conexión teológica de sinapsis, en donde se cambia una historia y se supera la fobia como si se hubiera hecho presencial con el objeto, con el animal o con lo que sea que le... También la terapia cognitivo-conductual, en donde va llegando poco a poco a la conclusión que no hay por qué temer a aquel animal o con lo que sea que sea abusiva. Bueno, muchísimas gracias, Dorita, se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerles por habernos acompañado este día. Gracias a ambas. Gracias. Gracias, Sal. Y saludos a Osvaldo, un abrazo. Gracias. Y a ti también. Disfrute su jueves y que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana. Las fobias son miedos intensos e irracionales que pueden llegar a ser persistentes, debilitantes y a influir e interferir de manera significativa en las actividades diarias habituales de un niño, por lo que te recomendamos lo siguiente para ayudarle a superar sus temores. Abre una vía de comunicación honesta con el menor. Es indispensable crear las condiciones para que el niño sienta que pueda expresar sus temores de manera libre y honesta, sin sentirse juzgado o con alguna etiqueta despectiva. No ridiculices los temores. Desde la perspectiva de una persona adulta, es muy fácil asumir que los miedos irracionales de un niño son tonterías. Sin embargo, adoptar esa perspectiva es un grave error, ya que impedirá que conectemos con el punto de vista de la persona a la que queremos ayudar. Busca ayuda de un especialista. Si el miedo persiste o el niño está muy cerrado a vencerlo, consulta con un psicólogo infantil. Él puede ayudar a analizar mejor la situación y encontrar claves importantes para que el pequeño supere sus fobias. El niño está muy cerrado. El niño también quiere decir, que la situación de que el niño está muy cerrado a vencerla del paciente. ¡Gracias!